Tengo el batiempo para visitar ¡Suri! ¿Por qué? ¿Por qué no habría de llenar? El modo team ¡Suri! Dile Bueno Marcos, el modo team es como un agujero negro donde cosas como la realidad ser puntual se pierden El papá de Tabata tiene una imaginación muy activa y es una cosa muy linda ¿Sí? ¿Sí? Y ahí sí, modelo ¿Te acuerdas cuando dijo que nuestro jefe quería secuestrarme? ¿Verdad? Porque su hermanito podía hablar y cargar pero solo cuando nadie lo veía ¡Ah! ¡Guau! ¿Por qué no voltean? ¡Eh! ¡Soté! ¡Era difícil también! ¡Oh! ¡Ey podía ser muy... ¿Estirado? ¡Sí! ¡Nervioso! ¡Oh! Recuerdo la línea que nos demandó ¡Ah! 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 ¡Pero la miraba mucho! ¡Eso más cósmico! ¿En serio? ¡Sí! ...No lo dejaba tranquilamente Todo lo que tiempo hacía